Pongámonos en situación, imagina que un día estás en la corte, no porque cometiste un crimen ni porque chocaste el auto del vecino, sino porque un mono se tomó una selfie con tu cámara. Sí, escuchaste bien, un mono. Y no solo eso, sino que una organización de derechos de los animales te está demandando el nombre del mono, exigiendo que él sea el dueño de los derechos de autor de la foto. Y no, no es una broma. Aunque suene como el guión de una comedia absurda, esto realmente sucedió. Este caso insólito desató una tormenta mediática ilegal que llegó a niveles inesperados. Y todo porque un macaco llamado Naruto decidió probar suerte como fotógrafo. Hoy, vamos a repasar cómo un simple viaje a Indonesia en 2011 terminó en un juicio épico. Y cuando digo épico, es en serio. Involucró tribunales, abogados y hasta una organización peleando por los derechos legales de un mono. Así que, si alguna vez pensaste que lo habías visto todo en el mundo legal, prepárate, porque la historia que te voy a contar a continuación te hará dudar de la realidad. ¿Quién tenía razón en este extraño juicio? ¿Un mono puede realmente reclamar derechos sobre una foto? Quédate, que te cuento. Todo comenzó en 2011 cuando el fotógrafo David Slater viajó a la isla de Sulawesi, en Indonesia, con el objetivo de captar imágenes de la fauna salvaje. Entre sus sujetos de estudio se encontraba el macaco negro crestado, una especie de mono conocido por su carácter juguetón. Slater había pasado días intentando ganarse la confianza de estos animales, hasta que uno de ellos, un joven macaco al que luego se le daría el nombre de Naruto, hizo algo que nadie esperaba. Al encontrarse con la cámara que Slater había dejado montada en un trípode, Naruto presionó el botón del obturador y tomó una selfie. Bueno, varias en realidad. Entre las imágenes hubo una particularmente encantadora, un primer plano de Naruto sonriéndole a la cámara. La foto rápidamente se volvió viral, llamando la atención no solo por la sonrisa del macaco, sino también por lo curiosa que era la situación, un animal tomándose una selfie. Era la mezcla perfecta de humor y ternura que las redes sociales aman. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una anécdota simpática se convirtió en el centro de una batalla legal sin precedentes. En 2015, cuatro años después de que se tomaran las fotos, PETA, que es una organización de derechos de los animales, presentó una demanda en un tribunal federal de San Francisco. PETA argumentaba que, como Naruto había sido quien creó la foto, los derechos le pertenecían, y cualquier beneficio económico generado por esa imagen debía ser destinado al mono, o por lo menos a mejorar su hábitat. PETA sostenía que los ingresos debían utilizarse para mejorar la vida de Naruto y de otros macacos en su hábitat natural. Slayder, por su parte, defendía que aunque Naruto había apretado el obturador, él era el autor de la foto, ya que había creado las condiciones necesarias para que la imagen se tomara. Además, Slayder explicó que ya enfrentaba dificultades económicas, en parte debido a que muchos medios y sitios web habían publicado la famosa selfie sin pagarle por los derechos de autor. Así que el caso fue polémico desde el inicio. Las leyes de derechos de autor de los Estados Unidos, así como las de la mayoría de los países, estipulan que solo los humanos, o personas jurídicas como las corporaciones, pueden poseer derechos de autor. Los animales, al menos hasta ese momento, no podían ser propietarios legales de una obra creativa. Sin embargo, PETA planteó una interpretación radical. Si los derechos de los animales debían protegerse, ¿por qué no también sus creaciones? El juicio en los tribunales duró varios años, con múltiples apelaciones y complicaciones. Pero en 2016, un juez federal desestimó el caso, argumentando que los animales no podían reclamar derechos de autor bajo la ley estadounidense. Pero PETA no se rindió. Insistió en que la demanda era un esfuerzo para avanzar en los derechos de los animales, sentando un precedente legal sobre su capacidad de ser representados en tribunales. David Slater, mientras tanto, estaba agotado. El fotógrafo argumentó que la demanda no solo había sido absurda, sino que también había arruinado su carrera. Los costos legales del proceso, sumados a las pérdidas financieras, debido a la viralización gratuita de la imagen, lo dejaron al borde de la quiebra. Pero en 2018, tras años de idas y vueltas legales, hubo un acuerdo inesperado. Ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial. David Slater aceptó donar el 25% de cualquier ingreso futuro generado por la famosa selfie de Naruto a organizaciones que protegen el bienestar de los macacos en Indonesia. Aunque el tribunal no reconoció los derechos de autor de Naruto, el acuerdo fue visto como un compromiso entre los intereses de los derechos de los animales y los derechos de propiedad intelectual de David Slater. El acuerdo fue, en muchos sentidos, un cierre inesperado para un caso tan inusual. PETA consideró esto como una victoria parcial, ya que lograron atraer la atención hacia el bienestar de los macacos, aunque no lograron el reconocimiento legal de los derechos de Naruto. Slater, por su parte, pudo recuperar algo de estabilidad financiera, aunque no sin haber pasado por un proceso que él describió como desbastador y desgastante. Ahora que conocemos toda la historia, es inevitable preguntarnos, ¿Peta realmente buscaba justicia para Naruto y los macacos? ¿O estaba intentando usar el caso como una estrategia para generar titulares? Si bien es cierto que la demanda trajo una cantidad de atención a la causa de los derechos de los animales, también es válido cuestionar si este era el camino correcto para lograrlo. En lugar de enfocarse en temas más urgentes, como el maltrato o la extinción de especies, el caso del selfie del mono parecía a los ojos de muchos una mera distracción. Además, hay quienes señalan que el propio Naruto no se benefició en absoluto del juicio. Durante años, el mono continuó viviendo su vida en la jungla, sin saber que su autorretrato había generado tanto caos entre los humanos. Y aunque el acuerdo final destinó fondos a la protección de su especie, el proceso dejó a muchos preguntándose si el costo para Slayder y la energía gastada en un caso así valían la pena. Sin embargo, el caso también dejó una marca en el debate sobre los derechos de los animales, planteó preguntas profundas sobre la relación entre los humanos y otras especies, y sobre hasta qué punto podemos o debemos extenderle ciertos derechos legales. Si bien la justicia determinó que Naruto no podía poseer derechos de autor, el debate sigue abierto. Lo que está claro en este caso es que Naruto jamás imaginó que su curiosidad por una cámara desataría tal caos legal. ¿Quién diría que un simple mono, con una sonrisa tan adorable, sería capaz de sacudir los cimientos de la propiedad intelectual humana? Y ahora que lo sabes, la próxima vez que veas a un animal jugando con una cámara, ten cuidado, podrías estar a punto de entrar en un juicio que ni en tus sueños más locos imaginaste. Gracias por ver el video y llegar hasta el final. Si te ha gustado déjame un buen like, suscríbete si no lo has hecho aún, y por favor coméntame aquí abajo qué crees de esta locura de juicio. Te veo luego en otro caso perdido.